por el lado para los animales están mareando torturando los mares están toda la noche pues no creen que aquí en méxico ya está legislada esta ley para proteger a los animales en los títulos miren ahí está la crueldad como los están mareando a los tones esto pasa aquí en judiacán en sinaloa a ver senadores, diputados, no que ya habían legislado la crueldad que no hay animales en los títulos ahí está la crueldad que no hay animales en los títulos